Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fetel. Bueno, como es de costumbre, Sebastián Fetel siempre bautiza a sus Fórmula 1, a sus automóviles de Fórmula 1 con nombre de mujer. Y para en esta ocasión no ha sido la excepción porque ahora Sebastián Fetel ha bautizado a su Ferrari SF70H con el nombre de Gina. Ese será el nombre del SF70H por parte de Sebastián Fetel porque este alemán, tetracampeón de Fórmula 1, continúa con la tradición de ponerle nombres de mujer a sus monoplazas de Fórmula 1. Y bueno, aquí dice claramente el nombre es Gina. Recordemos que su primer Ferrari fue el del año 2015 fue Eva, el del año pasado fue Marguerita. Y bueno, y ahora en esta ocasión el nombre del SF70H por parte de Fetel es Gina como yo ya le reiteré. Y bueno, por ejemplo, en 2011 el monoplaza con el que obtuvo su segundo campeonato mundial fue llamado Kinky Kylie. Por ejemplo, el del año 2012 fue llamado Abby, el de 2013 fue llamado Hungry Heidi, el de 2009 fue llamado Kate y también llamado Kate Difty Sixter. En 2010 se llamó Lucius Liz y bueno, así fue más o menos, así es más o menos la tradición de Sebastián Fetel de ponerle nombre de mujer a su Fórmula 1. Y bueno, Juli también se llamó su primer Fórmula 1 de su primera temporada completa. Y bueno, ya no puedo decir más detalles y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.